¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juanjus, en especial a la condena millonaria de Olga Moreno a Rocío Carrasco. Atentos a lo que vamos a contar hoy porque es tremendo, y es que mucha gente sabe de las demandas de Rocío y de Fidel a Antonio David o a la familia, pero no saben cuántas demandas ha realizado esta pareja a Olga Moreno. Bueno, yo creo que la más conocida ha sido la última, la de revelación de secretos, que mientras que estaba Antonio David en Gran Hermano VIP, digamos que Olga leyó una carta y descubrió que Rocío Carrasco debía un millón de euros a Hacienda, porque lo ponía escrito que iba hacia Antonio. Digamos que Rocío, cuando vio que esa información salía en la tele, demandó a Belén Esteban, que fue la que lo dijo, y a Olga. Y la cosa está en los tribunales, aunque yo creo que no hay lugar a nada porque la deuda estaba publicada en el Boletín Oficial del Estado y por lo tanto era público. La cosa está en que cada vez que habla Olga en una entrevista, en una portada, en lo que sea, sobre todo si habla de Rocío Flores o de ella, o de Rocío Carrasco, digamos que Rocío Carrasco y Fidel la demandan por derecho al honor y a la imagen, por deudas además importantes de 90.000 euros. Hay que decir que todas estas demandas las ha perdido y juntos al final han creado una especie de condena de Olga hacia la propia Rocío. Se habla de que habría pagado más de 100.000 euros en todos los procesos judiciales que ha perdido. Es una auténtica barbaridad, pero imaginaos el empeño vengativo de esta mujer por ganar y por hacer daño, ¿no? Porque yo creo que realmente lo que quiere es fastidiar a la pareja de Antonio David. Hay veces que parece que tiene un mal perder, ¿no? Nos recuerda un poco a lo que pasa con Belén Esteban, que dice estar muy feliz con Miguel Marcos, pero luego siempre está acordándose de Jesulín Dubrique, ¿no? No me extraña que le digan que siempre ha estado enamorada de Jesulín y es la sensación que da. Algo pasa un poco con Rocío Carrasco, ¿no? Es en plan, yo he perdido a Antonio David y a mis hijos y tú no eres nadie. Es como que tiene mucha envidia a Olga. Y Olga realmente es que yo creo que ha sido una mujer que nunca se ha metido en jardines ajenos, que simplemente ha sido madre de los hijos que ha tenido y que le han tocado. Y ha sido, sobre todo, muy buena esposa de Antonio David, ¿no? Y lo que no entiendo es esas ganas de hacer daño. Yo creo que el concurso que le toca ahora de Supervivientes va a ser muy complicado, con Canales, que es el primo de Fidel Albiac, según algunos medios, en por medio. Y Mediaset lo ha hecho todo muy bien, ha aislado todo muy bien para que, digamos, Olga vaya con un caché barato. Porque se firmó el contrato antes de anunciarse la serie de Rocío y de que Rocío Carrasco iba a hablar, ¿no? Y ahí la vida. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Olga debería denunciar a Rocío Carrasco por ese maltrato psicológico que parece realmente el que está realizando Carrasco a Olga? ¿Con continuas denuncias, amenazas, con miedos, intentando que nunca se mueva, que nunca hable de ella? ¿O realmente aquí es una obsesión tan grande la de Rocío y la de Fidel que haga lo que haga, dará igual que todo terminará de la misma manera? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjos. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!